La clave de Wi-Fi, la clave de Wi-Fi, ¿la tenemos? No, la tenemos. El micro aquí, el micro aquí. Buenas noches, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Aquí estamos con Diario de Chipiona, un diario que nace del empeño principalmente de dos personas chipioneras, Javier Rico y Paco Martel. Convencidos de la necesidad de un diario plural, participativo y sin servidumbres, inician la andadura a principios de 2011, con un boletín del que llegan a editar 10 números. Con mucha voluntad y con nula financiación, sabían que no podían llegar muy lejos. Es por ello que cuentan con dos personas más, José Ángel López y Esther San Juan, con los que construyen los cimientos de lo que hoy es una realidad, Diario de Chipiona. Diario de Chipiona, cuyos pilares principales son Javier Rico como director, Paco Martel como subdirector y redactor de deportes, José Ángel López Vargas como responsable de publicidad, y Esther San Juan como redactor. Sin embargo, todo ello parte de la colaboración iniciada en noviembre de 2010 con la empresa Edi Cosma, esta empresa de comunicación líder en medios digitales que dispone de unos 400, de unas 400 cabeceras digitales de diario por todo el mundo, 200 aquí en nuestro país. En esa fecha empiezan a tomar forma ya lo que va a ser Diario de Chipiona.com, que si bien ya existía, carecían del seguimiento diario en cuanto a contenido de sucesos y noticias más destacados de nuestro pueblo. Se nutría principalmente, eso sí, de noticias provinciales, regionales y nacionales. Actualmente, cualquier ciudadano del mundo que quiera saber de Chipiona, su política, su economía, sus fiestas, su gastronomía, sus hoteles o restaurantes, puede informarse a través de la página www.diariochipiona.com. Diario de Chipiona pretende informar sin alterar los datos, sin ocultarlos, sin censurarlos, las cosas como son. Por eso es un diario plural, abierto a la ciudadanía, a los que viven aquí y a los que nos visitan, y a aquellos que están lejos también y que aman nuestra tierra. Este diario nace como un diario virgen, libre de doble sentido o de sin sentido, libre de servidumbre y con un corazón ancho para que en el encaje, para que en el encaje quiere decir cualquier persona que quiera participar. Agradecido especialmente, eso sí, a los comerciantes de Chipiona, sin cuyo apoyo este sueño no hubiera sido posible. Vamos a conocer un poco más, antes de hablar con su director, con el presidente de esta empresa, Ecodinsan, que está aquí con nosotros, y que es nosotros, que es Javier Checa, al que pido que por favor tome la mano. Bueno, no fue tan fácil para llegar aquí. Hay otra historia que Juan Carlos no ha contado. Diario Chipiona nace el día que enterramos a Rocío Jurado aquí en Chipiona. Juan Carlos, y Javier, y otro, José Luis, todo su hermano, que está la mañana aquí, pues estuvimos aquí. Yo fui alcalde, lo primero que quisiera agradecerle al alcalde de Chipiona de estar aquí, don Antonio, gracias. Y un fuerte aplauso también para él. Bueno, yo fui alcalde de Torredón, Jimeno, y tuve la ocasión de hablar con Amador Moedano y le dije, me gustaría que Rocío fuera la pregonera de la feria de San Pedro. Esto era en junio, finales de junio. Mi sorpresa, dice que ahí siempre hay que pedir, luego no sabemos si te van a dar, ¿eh? Mi sorpresa es que contestó que sí. Y Rocío vino a Torredón, Jimeno. Y fue maravilloso. Hizo un pregón, yo lo tengo grabado, además lo podéis buscar en YouTube, que está puesto. Hizo un pregón, con un arte. Ya no cantaba, es que sus palabras volaban. Y luego empezó a cantar a capela. Y aquel pueblo se enamoró de Rocío. Ya no sabíamos si era de Chipiona, de Torredón, Jimeno o de donde fuera. Era algo, una estrella, como decía un escritor de este diario Chipiona en papel. Una estrella que nos ha ido, que está aquí. Y bueno, llegó lo inevitable de la vida, se nos va el tiempo. Yo también me fui de alcalde, no volveré a serlo. Eso es muy difícil, señora. No lo sabe usted bien lo que le ha tocado. Y no volví a la política, no he vuelto a la política, pero el cariño hacia Chipiona, pues me lo dio lociado jurado. Yo quería hacer cosas y busqué en internet, en aquella época hubiera podido coger chipiona.es, .com. Nadie miraba Chipiona y puse diariochipiona.com. Y dije, bueno, al principio, diariochipiona.com eran solo fotos de Rocío Jurán y vídeos de ella. Y todo lo que buscaba era, se nos había partido el alma, se nos había ido alguien tan grande. Era un mito, un mito que tenéis aquí. Lo hablábamos con el señor alcalde y decíamos, es que tenéis aquí, no sabéis qué mina de oro tenéis en Chipiona. Es una mina de oro, es un mito que no hay que olvidar. Y el tiempo pasa y cuando no se trabaja un mito, se queda un poco en el olvido. Y yo no quería que esto ocurriera. Pero también he tenido otras historias, porque conocí a la familia Rico, y es que José Luis Rico, yo era presidente del Torredón Jimeno Club de Fútbol, y José Luis ha sido jugador del Torredón Jimeno. Y él que me presentó a su familia y que me hizo querer y que habla de Chipiona, bueno, hay que los chipioneros fuera de Chipiona, son todavía más chipioneros, ¿eh? Y hablaba de Chipiona, tienes que conocerlo, y mira en qué momento más. La primera vez que vine a Chipiona fue ese día tan triste para todos, ¿no? El día de la despedida de Rocío. Pero yo supongo que estaríais todos, y os disteis cuenta que hacía un día fantástico, hacía un sol increíble, e íbamos todos acompañando el féretro de Rocío, pero íbamos triste y no íbamos triste. Había como una cosa que era ya para la eternidad, que se quedaba con nosotros. Por eso venir hoy, que tenía que estar en Londres, apoyar ese proyecto de Javier Rico, que lo hace con tanto corazón, y que desde ahora va a tener un apoyo muchísimo más importante del grupo Bedi Cosma, por ese esfuerzo que con Esther, que con Paco, que con todos los que estáis detrás está haciendo, era un deber y era para mí una satisfacción de volver aquí a Chipiona. He estado estos días hablando con Amador Moedano y decía que yo quiero ser el primer entrevistado del diario Chipiona y que, digo, tú lo que te tienes que dejar por allí, ver mucho más con toda la familia y mover aquello. Esta tarde también he hablado con él. Por lo tanto, esta noche, cuando nace un medio de comunicación, los que nos gusta la comunicación, Juan Carlos, sabemos que es un día muy especial. Los periódicos nacen, los medios de comunicación nacen y se van y mueren. Pero lo importante es empezar. Y os voy a decir, el que domine hoy la información es importante para la comunicación con los ciudadanos y con la gente. Hoy tenemos redes sociales importantísimas que funcionan, que nos hacen movernos. Pero también está la gente sencilla que no tiene acceso a esas redes sociales y que un periódico de papel todavía es muy agradable sentarte en tu café, leerlo y ver lo que ocurre en tu entorno, porque hay tanta inflación de información que es muy complicado llegar a todo. Por otra parte, el diario Chipiona va a estar apoyado por la agencia EFE, por la agencia Europa Press, por la agencia AFP, por la agencia Reiter y por la agencia EPE. Quiere decir que cuando Javier Rico considere que una noticia es importante para que la sepa no solamente Andalucía y España, se la comunicará a la central y la será transmitida desde la oficina de Madrid a las agencias para que sea una noticia nacional. Hablábamos con el alcalde y creo que lo tiene muy claro, don Antonio, que la comunicación, además de hacer las cosas, el trabajo, hay que comunicarlo. Hay que la gente tiene que saber el trabajo que se hace, porque es esencial para que el ciudadano pueda opinar y esté informado. Las agencias de noticias que os he dicho van a apoyar fuertemente el diario Chipiona y este proyecto y vamos a intentar que funcione. Y yo espero que Javier no pierda la ilusión, porque primero es con ilusión con lo que se lleva adelante. No te aburras, que tampoco se llevan las cosas sin aburrimiento. Y en este momento de crisis, todas las ideas, diría yo, innovadoras, originales, que puedan hacerse desde el diario Chipiona, pues las tienes que hacer. Contando que te ayuden los políticos, pues estupendo. Y si no te ayudan, también. Uno tiene que mirarse a sí mismo. Los demás vienen después. Por eso os pido un fuerte aplauso para el director de diario Chipiona, don Javier Rico. Buenas noches. Me la han puesto muy difícil, porque yo no tengo las tablas que tú tienes, Javier, pero bueno, lo voy a intentar. Una pequeña chuletilla aquí preparada, pero ya hoy ha salido un poquito todo imprevisto. Improvisaré un poco. En primer lugar, señor alcalde, señores miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores, hoy, día 11 de agosto de 2011, os hemos invitado en este acto para que nos acompañéis en la presentación de Diario Chipiona, que es un nuevo medio de comunicación local que se presenta en dos tipos de formatos. Un formato que tenemos que es digital, que íbamos a presentarlo, pero nos ha fallado la conexión wifi. Y bueno, por lo menos tenemos aquí el formato en papel físico, que es la plasmación de mucho trabajo y mucho esfuerzo que ha habido detrás de este ilusionante proyecto. Cuando hemos hecho un sondeo y una prospección a nivel de comercio y a nivel de empresas de Chipiona, todo el mundo nos comentaba la necesidad que había de que hubiera un complemento a la información local en el sentido de que solo había otro medio de comunicación en prensa, pero parecía que no había la pluralidad que la gente en Chipiona o los comerciantes y las personas en Chipiona están necesitando. Nosotros el diario lo hemos editado gracias también a que a través de una asociación de Chipiona, de Arqueología y Patrimonio, va a intentar que nuestro diario ponga un poquito en valor nuestra cultura y que los chipioneros también que tienen inquietudes culturales y quieran publicar, tienen las puertas abiertas de nuestro diario para hacer cualquier, digamos, estudio de historia, de cultura, porque queremos no solamente dar información que la vamos a transmitir, sino también queremos que sirva como soporte para que se conozca nuestra historia, nuestra cultura, nuestras fiestas, en fin, un poquito de todo. En este primer número hemos destacado al pejito, que es el hombre del mar este año, y hemos puesto el cartel de las fiestas carnavalescas. El titular de arriba es lo común que está pasando dentro de España, pero bueno, esperemos que la cosa cambie y se arregle un poquito. Para entrar en la web de Diario Chipiona, en el buscador de Google, podéis poner Diario Chipiona y es fácil el acceso. Estoy un poquito cortado en el sentido de que tenía preparado el tema de la pantalla y es lo que me ha dejado un poco fuera de juego. Entonces, En Wikipedia, la famosa biblioteca o enciclopedia, mejor dicho, que tenemos en Internet, nos dice que en sentido general la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Esta definición es la que cualquiera de nosotros puede encontrar. Cuando yo quería hacer este acto, no solamente quería presentar el diario, quería transmitir algo más. Y lo que quería transmitir es que nuestra intención es contar con que la ciudadanía de Chipiona esté despierta siempre, que no estemos sometidos nunca a la dictadura ni al yugo de un político que piense que los ciudadanos estamos al servilismo de nadie, sino que cuenten que en Chipiona, los medios de comunicación, la información y este año creo yo que en la última campaña electoral el Facebook fue un medio que gracias a él pudo el pueblo un poco, lo que se comentaba de esquina en esquina, saberse entre todos y una presión que hubo, facilitó que hubiera una democracia para mi entender, una participación democrática grande y sin miedo el pueblo de Chipiona fuera a votar y ya en los resultados no puedo entrar porque tengo que ser parcial. Como último, porque os digo que el guión se me ha roto un poco, especialmente quiero agradecer a los comerciantes de Chipiona el grandísimo apoyo que nos han prestado, a mi familia por el sacrificio que ha supuesto echar tantas horas delante del ordenador para poder maquetar el diario y poder estar hoy aquí, que lo podáis conocer. Y también, sobre todo, a las personas que están conmigo trabajando y apoyándome, como son Ester San Juan, nuestro entrañable y para mí el mejor redactor deportivo de España, Francisco Paco Martel, nuestro amigo Paco Martel, José Ángel Vargas, secretario de la Asociación Achidis y un comercial de publicidad excelente que nos está haciendo un trabajo fenomenal. Agradecer también el apoyo de toda la ciudadanía y que esperemos no defraudaros y mantenernos ahora que es lo difícil. Sin nada más, os animo a que estéis, digamos, siguiéndonos en la medida que podéis. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pedir la presencia del alcalde de Chipiona, don Antonio Peña. Aplausos Parece que voy a cantar en vez de hablar. Pues el micrófono es la mano, pero bueno. Yo, a mí me salen tres palabras hoy. Una primera palabra de felicitación. Felicitar, como no, a Javier Rico, a Paco Martel, a José Ángel, a Esteri, porque si hace unos meses a mí me dicen que este periódico va a salir con la calidad que ha salido, yo hubiera apostado porque esto no podía suceder. Sin embargo, te sorprende un trabajo tan excelente, un trabajo tan bien hecho y la garantía que te da es la cantidad de colaboradores que aparecen en la primera página del periódico. Sinceramente, hay que felicitar el trabajo que han realizado y ese trabajo hoy es una realidad. Felicitarlo también, sobre todo, por la circunstancia en la que surge este periódico. Estamos en una situación de crisis donde os puedo asegurar de que no hay ningún arraigo, ninguna colaboración por parte de este equipo de gobierno. El Ayuntamiento, hasta ahora, no ha puesto ni una sola peseta. Con lo cual, quiero deciros que se trata de un periódico que es pluralista, que es un periódico libre y que es un periódico que puede contar las cosas como realmente tiene que contarlas, sin que dependa de la opinión de ningún partido político ni de ningún grupo político. Por tanto, mis máximas felicitaciones a todos porque creo que se consigue hablar con realidad, hablar con libertad, que es lo que todos pretendemos. Aparte de mi felicitación, mi agradecimiento, Javier, te tengo que agradecer varias cosas. Primero, que hayas apostado, porque realmente detrás de todo esto estás tú, está tu empresa y tengo que agradecértelo como representante del pueblo de Chipiona, el que hayas apostado con este grupo de gente para que este periódico sea hoy una realidad. Yo sé que la labor de ellos es impresionante, pero indudablemente detrás de esto estás tú. Te tengo que agradecer, por supuesto, también el que nos recuerde a alguien tan importante para nosotros como era Rocío. Rocío, te puedo asegurar que va a estar presente a lo largo de toda la historia de Chipiona. Hoy, cuando te enseñaba con las instalaciones de las que vamos a gozar muy pronto todos los chipioneros, y yo quiero que no sea todos los chipioneros, sino que sea toda España y ojalá todo el mundo entero, de la que es la más grande, porque no fue, es la más grande, que ha tenido Chipiona, tú mismo también manifestabas tu satisfacción porque sabes que es un trabajo que se está haciendo muy bien. Y que el hecho de que no hayamos puesto ya en marcha este trabajo o este evento, como es lo de Rocío, el Museo de Rocío Jurado, pues precisamente por darle mayor calidad y garantizar que este museo sea todo lo que ella hubiese querido que fuera de la más grande. Te tengo que agradecer, por tanto, tu apuesta por Chipiona, tu apuesta por este periódico y tu apuesta por esta gente. Y por último, yo quiero manifestar mi satisfacción, mi satisfacción personal, porque creo que hoy estamos dando un paso adelante más en la democracia de este pueblo. Tenemos un periódico libre, como decíamos antes, un periódico que puede opinar y donde tienen cabida todos los grupos políticos, donde tienen cabida todos los ciudadanos y lo que es más importante, las noticias de nuestro pueblo. Yo espero y estoy seguro que los chipioneros sabrán entender el esfuerzo que estáis haciendo todos y yo, como representante del Ayuntamiento de Chipiona y como representante de todos los chipioneros, voy a apostar también para que este periódico siga haciendo una realidad. Muchísimas gracias y espero que siga adelante. Gracias. Yo, como me llamo Paco Martel y soy el director de este diario que ha salido, digamos, y yo tengo el placer y el gusto de darle al señor Noventón y el momento izquierdo el carnet como número uno de este periódico, bueno, porque prácticamente es el alcalde del diario, ¿no? Y yo prácticamente, bueno, a Isabel María también, pues también le tenemos otro carnet, prácticamente, que sería, digamos, el número tres, porque claro, en la lista, digamos, está usted el número tres. Entonces, don Manuel García Moreno también estaba, pero este señor, pues no ha aparecido. Entonces, yo prácticamente, pues vuelvo a decir otra vez que yo en esto no entro, ni entro, ni salvo. Yo simplemente, pues, me adapto a las circunstancias como tienen y se originan. Entonces yo a Isabel María Fernández de Orihuela le voy a entregar su carnet como socio de este diario. ¿Por qué o no? Pues muchísimas gracias. Gracias. Y una cosa, pues prácticamente nosotros estamos en este diario, estamos muy agradecidos de todo lo acontecido, tanto en Comercio y en todo, se han volcado con nosotros, con este periódico, y ya le digo de que yo no pensaba que iba a salir este diario, pero he visto y que está fuera, vamos, que está fuera. Lo estoy viendo ahora, no me lo creía, esencialmente lo digo que no me lo creía, pero me he llevado seis meses sacándolo por internet y, claro, y luego moviéndome para todos los clientes, buscando, y bueno, y ha sido una realidad. Y yo, pues, yo agradezco mucho a todos los comerciantes y todo el pueblo de Supiona que se ha volcado con este periódico. Muchísimas gracias. Que te lo quería llevar, ¿eh? Que no lo soltaba, que el carne me lo llevo. Paco, que es el mío, que yo no soy prácticamente, que soy el alcalde. Muy bien, muchas gracias. Paco Martel, genio y figura, sí, señor. Y además, el mejor redactor deportivo, como han dicho por aquí, es, como ha dicho el amigo Rico, la verdad que sí. Bueno, pues ahora, ya sin más, vamos a pasar a tomar una copita y en nombre del periódico de Día y Ocho y Viena, agradecimiento a la Comparativa Católico Agrícola, su gerente, que está aquí, Francisco Lorenzo, Alfonso del Potalazo también, y a Pedro Mora, nuestro campeón de España de cortar jamón, que lo tenemos también aquí, con la cabaña del jamón. Así que, buenas noches, larga vida, Diario de Chipiona, y gracias por haber venido. Gracias.